Clínica Estética Internacional patrocina este espacio. Bueno, ya estamos aquí con Marte Hermosín y Estética Internacional y vamos a hablar obviamente de verano, de eventos importantes y de cómo podemos solucionar esos pequeños problemas que podamos tener días previos a este espacio. Por ejemplo, una boda, ¿no? Entonces Marta ha querido venir aquí a Plató directamente porque así lo hablamos de tú a tú, directamente. ¿Cómo solucionar todos esos problemas, Marta, que imagino que vendrá gente, irá gente a Estética Internacional y te dirá, madre mía, tengo una boda y el vestido no me queda bien o a lo mejor quiero, bueno, lucir mejor tipo o quiero una piel más jugosa, ¿no? Exacto, quizás ahora es un poco el momento de que todo el mundo tiene prisa, que hay eventos, que ha hecho muy mal tiempo y de repente ha salido el sol y uno pues tiene que intentar optimizar el tiempo que tiene. Y entonces sí que es verdad que son muchísimas las consultas que nos están planteando tratamientos rápidos, tanto faciales como corporales. Corporales es verdad que es nuestro sello de identidad y es lo que más nos gusta o quizás lo que más se nos conoce, pero quería yo un poco dejar claro que ahora en verano se pueden hacer tratamientos faciales. Claro, que hay peelings de verano donde son absolutamente compatibles con el sol, que son compatibles con estar bronceado, que no va a haber ningún problema y vamos a conseguir que ese paciente pueda tener luz, jugosidad y una piel mucho más tersa para una boda que siempre es por donde uno suele querer empezar, ¿no? Para que luego el maquillaje y todo quede mucho mejor. Fíjate Marta, yo tengo la impresión, tú lo puedes obviamente confirmar o no, pero creo que la gente se preocupa más por el aspecto del cuerpo, de la silueta que de la cara. Sí, quizás yo creo que como todas las mujeres y los hombres siempre es la zona que más nos preocupa, es la que solemos llevar más cubierta y la que cuando de repente descubrimos, pues más atención le prestamos. Pero yo creo que es fundamental tener bien el rostro, siempre lo digo, que la cara es el espejo del alma y creo que es fundamental para uno sentirse bien tener la piel unificada, la textura, la calidad de la piel, evitar manchas. Y si las tiene uno en el mes de julio que puedas tener un tratamiento que sea compatible con el sol, que sea compatible incluso con el bronceado, pero que no pigmente. Entonces el concepto de unificar el tono, de evitar futuras manchas y las que están poder ir atenuándolas y trabajándolas desde el mes de julio, se puede, no hay ningún riesgo y el paciente tiene que saberlo, que hay alternativas para trabajar en verano las manchas. Ahora que nos estás explicando un poco todo el tratamiento, lo que podemos solucionar, estaba pensando que hace unas semanas nosotros fuimos a Estética Internacional e hicimos una prueba, ¿no? Con una máquina hicimos un tratamiento facial, pero lo divertido fue que grabamos obviamente la sección y nos centramos solo en media parte de la cara, ¿verdad? Acabamos la grabación y de repente se levanta la modelo y pudimos ver cómo se podía diferenciar la parte tratada de la parte no tratada, ¿no? Claramente, claro, lo que pasa es que cuando uno trabaja con diferente tecnología, toda en una misma sesión, puedes trabajar, y es lo bonito, el tejido, puedes trabajar el músculo y puedes trabajar sobre el tersado. Entonces al final cuando uno se incorpora, lo que está valorando al final es textura, calidad de piel y luego ese efecto muscular. Es como el concepto del fitness, pero en los músculos faciales que son muy agradecidos porque son más pequeños y es más fácil trabajar sobre ellos. Entonces una piel reafirmada, unificada, con luz y jugosidad, fisioterapia facial, vitaminas, todo esto es compatible con el verano y la gente puede y tiene que saber que se pueden hacer técnicas que no tienen ningún riesgo por hacerlas estando bronceadas, por ejemplo. Claro. Imagínate, Marta, también si no queremos broncearnos porque no nos gusta el sol, no somos muy amigas del sol o tenemos algún problema y no podemos tomar el sol. Entonces también vosotros tenéis una solución que nos puede venir bien porque por lo menos no nos quedamos ahí con la piel clarita. Sí, con la piel clarita, claro. Hoy en día hay además muchísimos fotoprotectores que te permiten broncear sin filtros químicos, hay autobronceadores con DHA que te van a permitir para un evento puntual tener el color que tú quieras sin tener que efectivamente generar una agresión en el tejido. Pero luego además yo siempre digo, si esa piel está previamente tratada, es como pintar un cuadro, siempre lo digo sobre un lienzo que está perfecto, pues al final la pintura va a quedar más bonita. Entonces yo creo que no hay nada más bonito que una piel sin manchas, con luz y tersa. Y si luego por supuesto la acompañamos con un tratamiento corporal, lo de siempre, Ivana, viene ahora a las bodas y el vestido pues no queda como debería quedar y es cuando de repente surgen los nervios. Y entonces pues siempre va a haber técnicas como el Ultra 6 V3 que nos van a permitir, dependiendo un poco hasta donde queremos llegar, por supuesto, una mayor o un menor grado de pérdida de centímetros, depende cuál sea el objetivo y que esa paciente pueda estar a gusto con el vestido. Sí, por supuesto. Es de que aunque tú tengas tu misma talla y no haya una pretensión de generar un cuerpo que no le corresponde al paciente, pero que al menos todo esté en su sitio. Eso es un tema de reafirmación, de antigravedad. Y gravedad. La gravedad es muy mala y tira de todo hacia abajo, tiene muchísima fuerza e intentar que todo vuelva a su sitio y que en ese proceso no generemos lipodistrofias, que no haya grasa en una zona donde no la había antes. Simplemente porque el tejido pesa y vence, pues ahí es donde entra la tecnología. No es un milagro, te va a conseguir dar un poco el empujón para que el cuerpo vuelva a ser como el de antes. Pero fíjate, en eso a lo mejor no estoy tan de acuerdo porque lo mismo si compaginamos la buena alimentación con deporte y también la tecnología, sí que podríamos alcanzar objetivos que ni imaginábamos. Sí, vale, te refieres a que sí que puede ser un milagro si lo acompañas de todo. Bueno, milagro en más esfuerzo. Claro, al final todo está claro Ivana que al final todo es disciplina y la paratología tiene unos resultados muy bonitos, por supuesto mucho más espectaculares si los acompañas de una alimentación y de deporte, de actividad física, porque trabajas musculatura, porque trabajas sobre la grasa intraabdominal con la alimentación. Y luego además si el equipo te va a permitir quitar grasa justo de esa zona donde tú quieres, pues al final no tienes que estar con el sacrificio de perder. Pues al final una mujer lo que no quiere es perder pecho, perder de tronco para conseguir perder a lo mejor de extremidad inferior. Y con un equipo tú puedes directamente ir al grano y decir, bueno, pues vamos a quitar la cartuchera y tú mientras por su caso vete cuidándote para intentar acompañar. Sí, por supuesto que en ese sentido es verdad que puede llegar a ser un resultado muy, muy, muy llamativo. Obviamente uno tiene que ser muy disciplinado, ¿no? Está claro que al final todo requiere un esfuerzo y con la alimentación y con el deporte las dos sabemos que nada es casual y nada es fortuito. Por supuesto. Y la paciente que es disciplinada y que se hace tratamientos de mantenimiento a cualquier nivel siempre va a obtener un resultado espectacular y nunca va a aparentar ni en cuerpo ni en cara la edad que tiene. Sí, sí, es decir. Eso es la piel, es un órgano, hay que cuidarlo, Ivana. Bueno, ¿qué les vamos a contar más? Es que siempre decimos que en Estética Internacional tenemos a personas como Marta Hermosín que siempre nos pueden asesorar y nos pueden ayudar en estos pequeños problemas que a lo mejor nos pueden molestar y que no nos gustan. Entonces acercaros ahí a la calle Muro Número 7 porque ahí está todo el equipo de Estética Internacional preparado para contestar a todas vuestras preguntas. ¿A qué sí, Marta? Por supuesto, ya sabéis que estáis en casa. También durante todo el verano, ¿no? No cerramos, así que todo el verano, por supuesto. Si no, nuestras pacientes que cogen vacaciones en septiembre no sería justo para ellas no poderlas tratar en agosto. Te voy a preguntar también el horario porque estaba equivocada acerca del horario. ¿Vosotros no cerráis? No, no. De 9 y media a 8 y media, no interrumpido. Vale, aclarado. Marta, muchas gracias. Gracias a ti, Ivana, como siempre ha sido un placer. Ha sido un placer también para mí, pero ahora te quedas aquí conmigo porque vamos a hablar de algo muy importante. Seguimos hablando de salud, pero de nuestra mascote. Vamos a hablar de cómo tenemos que prevenir la lesmaniosis. Vamos hasta el Arca de Noé, donde se ha acercado Alfonso Arrán y nos lo va a contar. Clínica Estética Internacional patrocina este espacio. El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz, número 1, patrocina esta sección. Y continuamos aquí en el Arca de Noé desde Plaza Santa Cruz, número 1. ¿Ustedes se acuerdan de Click, de sus aventuras? Pues han vuelto para, ya de cara al verano, prevenir a estos pequeños queridos nuestros de casa, sobre todo de esa terrible enfermedad que es la lesmaniosis. ¿Qué tal, Dolores? Pues muy bien, os iba a hablar un poquito de la prevención de la lesmania, que ya sabéis que os he hablado muchas veces, pero vamos a tomar ahora un enfoque diferente porque os he hablado mucho de los repelentes, de la vacuna. Vamos a hablar ahora del tratamiento oral. Es tratamiento, por una parte, y también nos vale para prevenir la lesmania. Entonces, resumiendo un poquito, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer en Mayolid, que es una zona endémica con la lesmania? Todos los perros, desde mayo, junio, hasta octubre, noviembre, tienen que ir con un repelente, una insecticida que valga para el mosquito de la lesmania, para el flebotomo. En el caso de Click, va con un collar, que es eficaz durante seis meses, y le previene frente a la picadura del mosquito. Esto está muy bien, y es, como se dijera, casi obligatorio, que lo lleven todos los perros en Mayolid, pero no te evita todas las picaduras del mosquito. El riesgo real. Es eficaz, tiene una buena eficacia, pero no es 100% eficaz. Entonces, a lo mejor, pues de 30 mosquitos que la podrían picar a lo largo del verano, la pican seis, pero bueno, la siguen picando. Entonces, luego tenemos otras dos herramientas. Una de ellas es la vacunación, que ya os he hablado muchas veces, para prevenir la lesmania, y otra de ellas es la domperidona. Es un jarabe, lo que hacemos es, durante un mes, dárselo todos los días al perrín. Lo ideal es empezar ahora en junio y repetir luego en octubre. O sea, nos protege durante cuatro meses frente a la lesmania. Bueno, ¿y cuál es el mecanismo de acción por el cual protege la domperidona? Pues la domperidona lo que hace es modular la respuesta inmune de los perros. Yo lo que siempre os explico cuando venís aquí a la clínica, es que los mosquitos con las lesmanias, ya sabéis que las lesmanias están dentro del organismo del mosquito, que son unos protozoos, unos parásitos, que nos inyecta el mosquito cuando nos pica a nosotros o al perro. Bueno, pues eso mismo, el mosquito nos pica a nosotros igual que nos pican a los perros. Pero nosotros, pues por nuestra genética, los humanos tenemos una buena respuesta inmune frente a la lesmania. Entonces a nosotros nos pica el bicho, viene nuestro sistema inmune que es poderoso y acaba con él. Ni nos enteramos de que hemos tenido una lesmania, a no ser que sea una persona inmunocomprometida, un señor mayor, a lo mejor las personas geriátricas pueden tener el sistema inmune más bajito y les puede afectar. Pero si no, la lesmaniosis humana tiene baja incidencia, en contra de lo que les pasa a los perros, que tiene una alta incidencia. Y esto es porque su sistema inmune no es eficaz. Bueno, entonces, como los humanos somos resistentes, entre los perros también puede haber diferencias entre las diferentes razas. Pues sí, sí que hay diferencias entre diferentes razas, sobre todo perros de pelo corto, sí que hay más incidencia, pero también porque el mosquito tiene más fácil acceso a la picadura. Pero sobre todo el pastor alemán, los boxers, son perros que por genética están muy predeterminados a sufrir la infección de la lesmania. Entonces nosotros lo que queremos es, con la domperidona, utilizarlo para modular el sistema inmune de los perros y que sea eficiente. O sea, darles una ayuda al sistema inmune para que cuando pique, que el mosquito va a picar y va a meter el protozo, su sistema inmune sea lo suficientemente fuerte como para acabar con el parásito y que luego no desarrolle la enfermedad. O sea, puede ser un perro que se haya infectado, que le haya picado el mosquito, pero que no desarrolle la enfermedad. Entonces nosotros lo que queremos es que no desarrolle la enfermedad bajo ningún concepto. Si tenemos la mala suerte de que pica el mosquito, por lo menos que no desarrolle la enfermedad. Y aparte ahora estos días, que es muy propio, sacar a nuestras mascotas, a nuestros perritos, pues por la ribera del río mismamente, para dar un paseo, para caminar. Y esas son zonas propensas a que esté el famoso mosquito y podamos tener un disgusto muy gordo este verano. Entonces la mejor manera es prevenir con el collar, también con la vacunación. Con la vacunación y con la domperidona. Os he dicho, es un jarabe, se lo vamos a dar a clic, que le toca. Ya se está arrelamiendo y ya sabe lo que va. Es que está muy rico, ¿verdad, clic? El inconveniente, por así decirlo, es que hay que ser constantes, porque tenemos que estar 30 días dándoles el jarabe. Pero las ventajas son que empieza a hacer efecto a los 5 días de administración, o sea, empieza a tener un sistema inmune fuerte contra la lesmania a partir del 5º día de administración. Y la ventaja es que se puede utilizar en cachorros, perros de todas las edades, perros desde cachorros, desde que se destetan. Y que no tiene ningún efecto, como si dijéramos, contradictorio si ya el perro tiene lesmania. O sea, esto, como os he comentado al principio, lo podemos utilizar para prevenir, pero también lo podemos utilizar como tratamiento. Entonces, si nosotros tenemos un perro con lesmania que a lo mejor todavía no está diagnosticado y pensamos que le podemos prevenir con la domperidona, no le vamos a hacer mal, no va a tener un efecto secundario o aumentar incluso la lesmania, no. No va a pasar nada porque, incluso ya os digo, se utiliza en el tratamiento ya de perros enfermos. Entonces, vamos, clic, vamos a por ello. ¡Hala! ¡Ya está! Es un acto muy simple, como veis es un jarabe, indoloro, lo único que hay que ser constante todos los días y nos protege 4 meses. Por lo tanto, ahora que lo estamos haciendo en junio, deberíamos de repetir ya en octubre. Pero tenemos unos meses que entre el collar, la domperidona y los perros que estén vacunados, protección, protección casi total para el mosquito. Perfecto, pues ya lo sabes, clic, estás perfectamente protegido de cara al verano. Ya te puedes ir de vacaciones a donde quieras, ya no solo en Valladolid, sino de España, para que disfrute del verano. Y ustedes ya lo saben, no olviden venir hasta aquí, hasta el Arca de Noé, en Plaza Santa Cruz número 1. El Arca de Noé, en la Plaza Santa Cruz número 1, patrocina esta sección. El Arca de Noé, en la Plaza Santa Cruz número 1, patrocina esta sección.